Hacemos reflexiones de 250 metros, seis veces y posteriormente la siguiente sesión la aumentamos a 500 metros y luego en la tercera sesión la aumentamos a mil metros que es lo de la regata. Desde el 2012 comencé a desarrollar el remo adaptado en México, no existía, yo lo desarrollé de cero. Maribel Muñoz Morán en el 2014 campeona nacional de remo bajo techo y remo de agua, tanto en el 2014 como en el 2015. Y no solo que logró su clasificación internacional sino que logró medalla de bronce y Alejandro Méndez Villegas igual, es campeón nacional de remo bajo techo, campeón nacional de remo de agua y también en Italia. Me encanta, el remo me apasiona, es algo que me encanta ese contacto con la naturaleza. Yo entreno todos los días, lunes, miércoles, viernes es gimnasio y ruedo con la bici y ya martes, jueves, sábado y domingo nos toca hacer lo que es el trabajo en el agua. Necesitamos material deportivo como remorgómetros, necesitamos cuentas remadas, necesitamos pulsómetro, necesitamos colchonetas, necesitamos palas, por eso nos acercamos a ustedes, para que nos apoyen con el material. Tanto Alejandro Méndez Villegas y Maribel Muñoz Morán no cuentan con ninguna beca deportiva, que ya le hemos demostrado seriedad, compromiso, que existimos, que estamos y que nos apoyen. Adrián Castro, a quien corresponda. ¡Gracias! ¡Gracias!